El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Irán se han reunido en Azkabat para tratar temas de acuerdos de cooperación y, lo más importante, la situación en Oriente Medio. Ambos líderes se encuentran en una cumbre regional en Turkmenistán a la que acuden otros jefes de Estado de Asia Central y de los países árabes. El Kremlin anunció que los presidentes ruso e iraní abordaron las relaciones bilaterales, así como la situación en Medio Oriente. Es la primera vez que Putin se encuentra con su homólogo iraní desde que su predecesor, Ibrahim Raisi, muriera en un accidente de helicóptero el pasado mes de mayo. A partir del próximo lunes 14 de octubre, la OTAN desarrollará ejercicios nucleares anuales, Stigfass Nun, cuyos detalles aparecen recogidos en un comunicado publicado este viernes por el bloque militar. Trump está solicitando a Estados Unidos avioles militares y medidas de protección ante lo que él considera la amenaza por parte del país persa a su vida. Buques rusos y chinos han realizado por primera vez patrullas conjuntas en el norte del océano pacífico, informó este viernes el Servicio de Seguridad de Rusia. Y un petrolero alemán en la Nica de 73 metros de Lora explotó en el mar Báltico, ya le tengo detalles acerca de esta noticia. Los invito a que se queden hasta el final del video y aquí estamos con ustedes en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hoy se vienen muchas noticias en nuestro segmento informativo para hoy. El presidente del país, estamos hablando el país persa, se ha reunido en esta jornada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Turmekistán, en Azabat, para tratar de hablar un poco de lo que está pasando con la situación de alta tensión en el Oriente Medio, así como en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Esta reunión viene siendo una de las más comentadas en las últimas horas en las redes sociales, sobre todo en el entendido de que allí se iba a dar un espaldarazo total de Rusia a la labor del presidente de Irán, Masud Pesekian, y a su comitiva que lo estaba acompañando. Se trata del primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios, luego de la primera llamada telefónica que Masud Pesekian asumió su rol como líder de los persas y tuvo contacto con el presidente Putin. Y de allí, de esta reunión, vamos a revisar el tipo de declaraciones que han surgido teniendo en cuenta los temas álgidos, de los cuales se han tratado luego de más de una hora, de lo cual ha durado la reunión entre ambas delegaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue enfático en decir que el encuentro de estas dos naciones, las posturas de Rusia e Irán sobre lo que está pasando a nivel internacional, son muy parecidas o próximas, si se quiere dar a entender de esa forma. Además de dar a entender que ambas naciones colaboran activamente en la escena internacional, y enfatiza que las relaciones entre Moscú y Teherán son una prioridad y afirma que se está desarrollando con éxito. Este año hemos asistido a un aumento del volumen de negocios comerciales. Es cierto que no se ha recuperado cierta caída del año pasado, pero la tendencia es buena, agregó el mandatario ruso. Eso por parte del mandatario ruso. Pero veamos qué fue lo que dijo el mandatario islámico, escuchen bien lo que ha dicho según medios en la voz como TASS. Por parte del presidente de Irán, estamos hablando de Pesekian, dijo que su relación con Rusia es sincera y estratégica. Además, ojo, Pesekian dijo expresar la esperanza de alcanzar un acuerdo con la Asociación Estratégica de Rusia en la cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazán entre los días 22 y 24 de este mes. Esto fue lo que dijo en las últimas horas con respecto a Israel Pesekian. El régimen sionista no respeta ningún barco jurídico ni humanitario internacional y la situación en la región es crítica. Los países europeos y americanos no quieren las relaciones entre los países de la región para que continúe la calma. Comentó Pesekian la situación con referencia a Oriente Medio. El mandatario ruso también estuvo en Al-Habad en la madrugada de este viernes para participar en el foro Interconexión en Tiempos y Civilizaciones de las Bases de la Paz y el Desarrollo. Visitó Turmekistán por primera vez en 2022. Putin visitó Turmekistán por última vez en 2022 para asistir a la cumbre del Caspio. Tel Aviv ha violado todas las normas internacionales y debe poner fin a sus ataques contra civiles, afirmó este viernes. El presidente dirá Masoud Pesekian. En un comentario para el periodista ruso Pavel Sarubín, cuando el periodista le preguntó que qué le gustaría decir a Israel, escuche lo que dijo Pesekian. El mandatario del país persa se dirigió a Tel Aviv e instó a que cese sus ataques contra la población civil. Me gustaría decirle a Israel, basta, deja de eliminar gente inocente, deja de bombardear las viviendas de gente que ya no tiene nada, declaró. Añadiendo que Israel se permite pasarse todos los acuerdos internacionales posibles e imposibles porque se siente apoyado por la Unión Europea y por Estados Unidos que están detrás de él apoyándolo. Pesekian se encuentra en Azkabat, la capital de Turmekistán, participando del foro internacional a la hora que estamos grabando el video de interconexión de tiempos y civilizaciones base de la paz y desarrollo. Durante el acontecimiento, el presidente persa se reunió con Putin para tratar asuntos bilaterales, la situación de oriente próximo, el primer encuentro cara a cara de los dirigentes desde que Pesekian asumió el cargo. La paz global solamente puede lograrse teniendo en cuenta los intereses de todos los pueblos del planeta. Fue lo que consideró el presidente ruso en las últimas horas a través de sus declaraciones en el discurso, foro de interconexión y tiempos de civilizaciones, bases de la paz que se está desarrollando en Azkabat, capital de Turmekistán, a la hora que estábamos grabando este video. Voy a citar declaraciones del presidente ruso. Estamos convencidos de que la paz universal, el desarrollo integral, solo puede garantizarse teniendo en cuenta las opiniones de cada pueblo, respetando al mismo tiempo el derecho de cada estado a su propio rumbo soberano, a su propia cosmovisión y a sus propias tradiciones e ideologías religiosas, declaró Putin. Asimismo, el mandatario ruso señaló que la mayoría de los estados del mundo abogan por una distribución más equitativa de los beneficios. El líder ruso también indicó que está formándose un nuevo orden mundial que refleja la diversidad de todo el planeta, así como también el proceso natural es irreversible. El mundo se enfrenta a amenazas sin precedentes generadas por fallas de la civilización, conflictos interétnicos e interreligiosos, cuando las relaciones internacionales han enfrentado una era de cambios globales fundamentales. Están surgiendo nuevos y poderosos centros de crecimiento económico e influencia financiera y política aquí en el este global y en el sur global en su conjunto. Estos nuevos centros se esfuerzan por preservar y fortalecer la soberanía y la identidad sociocultural y que buscan desarrollo armonioso de acuerdo con sus tradiciones y basándose en los intereses nacionales, continúa diciendo Putin. Rusia aboga por un debate internacional lo más amplio posible sobre los parámetros de interacción en el mundo, multipolar emergente, y está abierta para debatir cuestiones relativas con la construcción de un nuevo orden mundial con todos nuestros amigos, socios y personas con ideas afines, incluso dentro de la comunidad de estados independientes. La comunidad económica, según Putin, euroasiática y también la cooperación de Shanghái y los BRICS están esperando esta oportunidad, declaró Vladimir Putin. En este mismo concepto observó que el espíritu del país se está preparando para las cumbres de los BRICS y los BRICS Outreach, que se celebrarán en la ciudad rusa de Kazán a finales de este mes. A partir del próximo lunes 14 de octubre, la OTAN estará desarrollando ejercicios nucleares anuales STITFASNUN, cuyos detalles aparecen recogidos en un comunicado publicado este viernes por el bloque militar. Se prevé que son más de 60 aeronaves, que incluyen aviones a reacción con capacidad nuclear, bombarderos, cazas de escolta y aviones capaces de reconocimiento y guerra electrónica. Participantes en estas maniobras, alrededor de 2.000 militares de 8 bases aéreas estarán involucrados. Según el comunicado de la OTAN, los ejercicios STITFASNUN durarán dos semanas y en ellos van a participar aviones de combate capaces de transportar cabezas nucleares estadounidenses, pero no reales, es lo que está señalando el comunicado. Los simulacros de este año incluyen principalmente vuelos sobre Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, el Reino Unido y el Mar del Norte. La planificación del ejercicio comenzó exactamente hace un año. El secretario general de la OTAN, Mark Rucht, destacó que la disociación nuclear es la piedra angular de la seguridad aliada. STITFASNUN es una prueba importante para la disociación nuclear de la alianza y envía un mensaje claro a cualquier adversario de que la OTAN protegerá y defenderá a todos los aliados, subrayó. El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que la federación no quiere una guerra nuclear y considera inapropiado hablar cuando se aprieta el botón. Mientras, en junio, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia no blande el garrote nuclear y recordó que Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado armas nucleares en una guerra. No lleguemos, no solamente al punto del uso, sino incluso a la amenaza de uso de armas nucleares, indicó agregando que la doctrina militar rusa define los casos en el que el país podría utilizar armas atómicas y esta podría ser consultada. En las últimas horas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha solicitado, escuchen bien, aviones militares y medidas de protección ante la amenaza iraní a su vida. ¿Qué es lo que están diciendo los medios internacionales? Dicen que el expresidente Donald Trump, y actual candidato a las presidenciales y con muchas opciones de llegar a la clase blanca, pidió aviones militares y mayores medidas de seguridad, incluyendo la limitación de vuelos sobre sus residencias y mítines, así como el uso de equipo militar para desplazarse, según el Washington Post. Esto se debe a una supuesta amenaza de iraní. Trump sostiene que sus políticas sobre el país persa durante la presidencia lo han convertido en blanco de ataques y ahora requieren medidas de seguridad especial. Entre las medidas solicitadas, indicó la necesidad de acompañar sus movimientos con equipo militar e introducir zonas de exclusión aérea sobre sus hogares y lugar de manifestaciones. Y las medidas, según Trump, ayudarán a evitar un posible ataque por parte de los servicios de inteligencia de Irán o organizaciones terroristas asociadas con Terán. Sin embargo, muchos estadounidenses han tomado las declaraciones con ironía y sometieron a Trump a duros cuestionamientos, sobre todo en las redes sociales y en las plataformas de los medios. Los usuarios vieron como los pedidos de Trump sugiriendo a Trump que se esconda en un búnker, como lo hizo anteriormente durante las protestas en Washington. Los críticos han señalado que tales demandas parecen más un intento de crear sensación y atraer atención de necesidad real de seguridad. Quizás debería abandonar el búnker solo después de que terminen las elecciones. Entonces no tendrá que preocuparse por su seguridad, están comentando algunos opinólogos en las redes sociales de los pedidos de Donald Trump. Buques rusos y chinos, en paralelo al anuncio de que el próximo 14 de octubre inician los ejercicios nucleares de la OTAN, pues ahora por primera vez buques rusos y chinos también anuncian patrullas conjuntas en el norte del Océano Pacífico, informó este viernes el Servicio de Seguridad de Rusia. La patrulla se realizó entre los 20 de septiembre y el 10 de octubre. Se detalla que los buques atravesaron el mar de Japón, entraron en la zona de convención para la conservación de los recursos pesqueros y de alta mar del Océano Pacífico Norte y se adentraron en el mar de Berín, con el consiguiente acceso al mar de Chukotka a través del derecho de Berín. Según el comunicado, durante la patrulla se demostró la preparación de los guardacostas de Rusia y la República Popular de China para llevar a cabo acciones conjuntas de identificación y supresión de amenazas a la seguridad de las fuerzas del orden en el mar y se realizaron una serie de simulacros sobre comunicación, asistencia a un buque en peligro y salvamento de vidas en el mar, reza el comunicado. Desde la federación destacaron que los marineros rusos y chinos demostraron profesionalidad y una buena formación marítima mientras que las tripulaciones de los helicópteros completaron su misión con gran habilidad. Y ojo, vamos a cerrar con esta noticia. El petrolero alemán Anika, de 73 metros de Lora, explotó en el mar Báltico. Las últimas informaciones dicen que un fuerte incendio se produjo en el petrolero Anika, de 73 metros en el mar Báltico, frente a las costas de Alemania. Los medios locales informaron que el incendio fue precedido por una explosión, tras lo cual el barco que transportaba 640 toneladas de fuel oil pesado quedó envuelto en llamas. Según datos preliminares, a bordo se encontraban 7 tripulantes, todos ellos evacuados por los servicios de salvamento. Actualmente se han enviado patrullas de rescate y helicópteros al lugar para extinguir el incendio. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, el incendio continúa y la situación sigue siendo tensa, debido a la magnitud del incendio y la naturaleza de la carga que transportaba el barco. Existiría el riesgo de consecuencias medioambientales bastante preocupantes para la región. El fuel oil se encontraba a bordo del petrolero. Es una sustancia extremadamente peligrosa, cuya fuga puede causar graves daños al ecosistema marino del Báltico. Las autoridades alemanas aún no han revelado detalles sobre las posibles causas de la explosión, pero ya se ha comenzado una fuerte investigación sobre el incidente. Una versión del incidente es que podría haber un fallo técnico a bordo del barco, pero no se pueden descartar otros escenarios en el cual continúan las operaciones de rescate y los bomberos estarían haciendo todos los esfuerzos posibles por contener el incendio en esta embarcación.